Reto 30 días de oración por tu pastor, día 2. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Primera de Timoteo 1.5 Ora que tu pastor cultive un carácter fuerte y una integridad férrea. Ora que su testimonio sea genuino y que nunca haga algo que tenga que ocultar de otros.